iglú para parejas con la vista más monumental con iglú saludo mi gente con la vista mira eso más monumental de añaco estamos llegando a los nuevos iglú para parejas mire esto es como una cápsula como iglú para pareja monumental de la gente vemos allá adentro estamos entrando son tres y son dos dos diferentes iglú vamos para allá a ver los únicos en puerto rico esto no hay más ningún lado y es para pareja allá el 3 vamos a entrar a este prepárense miren esto gente ay dios mío son iglú mira duro duro no son inflables ni nada de esas cosas muy monumental ya que vean el interior increíble para parejas pero miren esto mi gente es súper gigante con la vista más monumental de añaco mire y no es uno nada más no es un iglú son dos iglú vamos a entrar ahora miren el otro ahí mire qué espectacular cocinita aquí con una vista increíble miren esto mi gente el valle de añaco un mirador chequeen la vista este mirador miren esto mi gente el valle de añaco cabo rojo que vista más monumental la cocinita con todo miren estas suyitas aquí el mega jacuzzi caliente miren esto mi gente con las botellitas el vinito al lado mega vista tu escalerita la subes ahí y para un bañito con duchita la hamaca y prepárense que ahora vamos a entrar a lo monumental un lugar para enamorarse único en puerto rico no hay más ningún lado cuando abre estas cortinas ay dios mío miren esto mi gente entraste al paraíso para enamorarse con tu pareja miren esto está como que una cueva aquí adentro solito con aire acondicionado monumental mira aquí las batitas que es monumental en la televisión películas netflix super monumental y hemos acabado porque hay otro iglú más le damos aquí miren esto miren abres aquí abres aquí otro iglú y vamos para adentro miren esto miren esto miren esto ay dios mío miren su jacuzzi y su bañito aquí escondido ya saben miente lo único iglú en puerto rico con la vista monumental para pareja dejen su comentario acá abajo busquen view looks view looks y estos son los bozos son tres para pareja super monumental la sillita el mega jacuzzi este lugar está monumental saludos mi gente bendiciones si quieres ir a este o mil ochocientos dieciocho lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo gps para llegar directo escríbelos un inbox o pon info de comentario